14.25 en toda la República Argentina. Buen provecho. Gracias, muy ricos los amuchitos. No me quedas en la chiquita. No, 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 estás bien. Ah, perfecto. Estamos aquí en la mesa con Tamara, con Vicky, la estamos viendo, con Andrea, y tenemos un Zoom en este preciso instante porque este sábado llega la noche de los museos, algo que se celebra y mucho en la Ciudad de Buenos Aires y estamos en comunicación con Martina Magaldi, directora general de Patrimonio, Museos y Casco Histórico. Me gustó lo de Casco Histórico, yo me gustó Casco Histórico. ¿Cómo le va, Martina? ¿Cómo está? Buenas tardes, aquí te saludamos. Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien. Muy bien, una nueva edición de esta exitosa noche de los museos. Sí, como bien decías, exitosa y muy esperada. Es una de las noches más esperadas por los porteños. Este año nos toca festejarlo en el marco del C40, así que una fecha súper especial y ya sin protocolos y pandemia, volviendo a los números de participación de los espacios de la prepandemia. Así que muy felices y entusiasmados con esta edición que tenemos el sábado. ¿Cuántos espacios van a participar? Y estamos con un número de más de 270 espacios, que son museos públicos, privados, espacios culturales, edificios patrimoniales. Y tenemos también este año la participación de escuelas de la ciudad, públicas y privadas, que abren también en un horario extendido de noche, con actividades para las familias. Ah, qué bueno eso. Así que de todo. Qué bueno. Sí, es una novedad de este año. Claro. Se sumaron muchos espacios nuevos en esta edición y pudimos trabajar la temática con todas las sedes, teniendo como punto de partida el C40 y esa agenda. Así que la programación va a estar vinculada al arte y la naturaleza, el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad. Y en las escuelas, ¿cuáles son esas actividades? ¿Justamente esto o lo que tiene que ver con el tema ambiental? Sí, van a ser talleres participativos para las familias, muchos también trabajados con los alumnos durante estos últimos meses. Muy bueno. Martina, la noche de los museos realmente siempre transforma la ciudad. ¿Te das cuenta? Porque está lleno de gente por todos lados. Es como que de verdad se activa de otra manera. ¿En dónde crees que radica el éxito de la noche de los museos, donde uno pasa por los museos más importantes, que están todo el año abiertos y sin embargo ese día hay unas colas impresionantes y una circulación de gente por la ciudad que es muy especial? Sí, yo creo que hay varias razones. Primero la curiosidad de conocer estos espacios de noche es algo muy llamativo y que atrae mucho al público. Y también todas las actividades y las entradas a los espacios son gratuitas. Así que todos los museos preparan y esperan esta gran noche con actividades especiales que en muchos casos salen a la calle. Hay muchos espacios de la ciudad que cortan la calle para sacar shows al aire libre, actividades participativas. Así que creo que todas esas razones son una gran idea y una gran oportunidad para que los vecinos y las vecinas disfruten del aire libre también. Martina, yo soy de la ciudad de Tandil, no sé si sabías. Y por acá leo que Tandil se suma a la noche de los museos, al igual que Azul. Al igual que Azul, que Vicente López y 3 de febrero. ¿De qué forma? Abriendo los espacios esta misma noche con comunicación compartida, forman parte de la programación general de la noche. Y en Tandil, si no me equivoco, 40 espacios culturales van a estar abiertos esta noche. Así que vamos alineándonos también con otros lugares del país para poder amplificarnos. Bueno, ¿cómo se va ampliando año a año? Porque esto era algo que nació aquí enteramente en la ciudad de Buenos Aires y me parece buenísimo que se vayan sumando de esta manera el espacio y seguramente a lo largo de los años vamos a tener a todo el país. Iremos creciendo. Sí, sí, desde ya es una gran oportunidad, así que es una gran noticia. Es una programación inabarcable. Para vos, que estuviste trabajando, que trabajás tan fuertemente... No la pongas en ese brete. Sí, la voy a poner en ese brete. Quiero que me recomiende uno, dos o tres como máximo imperdibles, así cosas que vos digan, esta no te lo pierdas porque es una joyita, vale la pena ir. Bueno, les cuento, mis imperdibles, que no se ofendan. En la usina del arte, la dupla Trosman Churba de diseñadores vuelve con una instalación hecha con materiales reciclados vinculada a sustentabilidad en el foyer de la usina. Es una instalación de gran escala, así que la van a estar inaugurando este sábado. Ese es uno de los imperdibles, además que en la usina va a haber actividades en la calle, en la plaza, shows musicales y actividades para toda la familia. Después en el casco histórico vamos a tener visitas por distintos puntos del casco y en el Buenos Aires Museo una programación con shows musicales para toda la familia y también una participación especial de Mafalda y Kino, que van a tener una muestra y una instalación de Mafalda a gran escala que va a ser muy llamativa, así que también es un gran imperdible. ¿Cuál es para vos una buena manera de organizarse para ir a disfrutar de la noche? Porque de verdad que son tantos espacios y tantas propuestas que hay que elegir sí o sí. Sí, lo que yo recomiendo es organizarse por zonas y ver que uno quiere disfrutar en algún barrio o en alguna zona particular, pueden a través de Boti chatear y mandar la ubicación en tiempo real y ahí Boti también te recomienda que otros espacios que forman parte de la noche de los museos están a tu alrededor como para poder hacer varias visitas en el mismo radio o en un radio cercano. Así que esa es una gran recomendación porque en general los espacios tienen bastante fila, así que moverse en las cercanías hace aprovechar mejor la salida. Claro, entonces con Boti, con la aplicación que está en el WhatsApp, podemos ir viendo qué lugares o qué lugares también están más repletos de gente y entonces los vamos salteando. Claro, te va mandando también la programación y según tus intereses podés ver si vas con familia, qué programación es más adecuada para cada público. Perfecto. Boti también manda la información sobre cómo trasladarse, así que ahí hay otra oportunidad de ver la manera de moverse en la ciudad ese día, que los estés van a estar en todo el horario de la noche abiertos de manera gratuita hasta el cierre de cada línea. Los colectivos también van a ser la mayoría de las líneas gratuitas y el pase libre se descarga a través de Boti y va a haber más de 2.300 bicis en las estaciones de ecobicis libres y gratuitas para poder moverse de manera sustentable de una sede a la otra. Ah, mirá qué bueno, Martina. Qué bueno. Varias opciones. ¿Cómo tenemos que hacer para obtener este beneficio? Esto que bien decía, las bicis, los colectivos, los subtes. A través de la aplicación de Boti, del mismo chat, se puede descargar el pase libre instantáneo y se lo muestra, por ejemplo, al colectivo. Los subtes van a estar abiertos y libres y las bicis también con la aplicación de ecobici se van a poder utilizar de manera gratuita. Perfecto. Contame por qué eligieron que la noche de los museos esté atravesada por el C40, de alguna manera, y también por la temática ambiental vinculada con la cultura. Bueno, Buenos Aires está muy orgullosa de ser la sede anfitriona del C40 y nos pareció una gran oportunidad, teniendo también muchas visitas internacionales y teniendo, sobre todo, Buenos Aires en la escena de las noticias, poder cerrar este encuentro que termina esta semana con una gran fiesta cultural y poder abrir todos nuestros espacios para que puedan ser visibilizados y compartidos. Y la agenda que trata el C40 es una agenda que está en boca de todos y también muchos artistas están trabajando con esas temáticas, así que invitar a artistas a formar parte de la noche y visibilizar sus trabajos era algo que nos interesaba mucho también. Y esto va a ser, como decíamos hace un ratito, de 19 a 2 de la mañana. Exacto. El horario en que va a poder ocurrir todo esto. ¿Hay números de la edición anterior, por ejemplo, de la cantidad de gente que se movilizó en la noche de los museos? En la edición anterior, alrededor de 500.000 personas teníamos menos de la mitad de los espacios porque era una edición medio pandémica y había protocolos estrictos que limitaban un poco los espacios y la circulación dentro de los espacios. Así que en este año creemos llegar a los números prepandemia que seguramente, bueno, ahora superan el doble de las instituciones del año pasado y seguramente el público acompañe también de manera más activa. Martina, ¿hay algún museo en la ciudad que para vos esté buenísimo y que quizás no es el museo el que la gente más va o que más conoce? Bueno, hay muchos museos que son muy desconocidos por el público en general, pero algo curioso para visitar. O algún espacio que vos digas, este espacio es lindo. Ahí me pasó con el Fernández Blanco, el que está en Suipacha, por ejemplo, que yo lo conocí yendo a hacer alguna nota para el canal, pero había estado toda la vida ahí y nunca había ido. Y es re lindo, tiene un jardín espectacular. Sí, bueno, justo que hablas del Fernández Blanco este año, Casa Foa es la primera vez que se suma a la Noche de los Museos y el recorrido de Casa Foa se completa en el Jardín del Fernández Blanco. Así que ahí estamos trabajando en una alianza público-privada que si uno entra por Casa Foa, después termina el recorrido en el museo y en los jardines. Y otro punto turístico, así muy icónico para visitar, que es una oportunidad esta noche, muy cerquita del Fernández Blanco, es la Torre Monumental, que va a estar intervenida con un mural de Nace Pop en las alturas y una instalación de arte digital que se puede ver a través de los Oculus ahí en el mirador de la torre. Así que ese también es un imperdible de esta noche. Qué bueno, impresionante, va a estar buenísimo. Recordemos, esto es este sábado 22 de octubre de 19 a 2 de la mañana y muchísima gente evidentemente. Y qué bueno también que se sume el transporte público de la ciudad. Yo estoy con mi boti. ¿Vos estás con tu boti ya? Yo estoy con mi boti. ¿Qué te dice boti? Mi boti me da opciones. Ah, te da opciones. Obvio que te da opciones. Me da opciones. Te va guiando. Por supuesto. De acuerdo a la zona que vos estés, como nos contaba Martina, cuál es la mejor opción para optimizar el tiempo. Claro. Como también decían Vicky y Tami, porque hay tanto para ver. Obvio. Y uno quiere abarcar lo más posible y es muchísimo a la gente también que se moviliza. Así que va a ser una fiesta, Martina. Seguramente vamos a estar hablando después del evento a ver cuáles fueron las repercusiones y todo esto que nos parece realmente hermoso que pase en nuestra ciudad y también en otras ciudades como Azul, Tandil. Ciudades importantes de la ciudad, de la provincia, de los más importantes. Tal cual. Y seguiremos sumando. Así que los esperamos y muchas gracias. No, gracias a vos por atendernos. Gracias, Martina. Gracias, Martina. Gracias, Martina.